Nicky Nicole tomando tequila en México pues Nicky Nicole amigos se encontraba disfrutando de este gran festival que como ustedes saben Nicky Nicole estuvo cantando en el escenario con Grupo Frontera Grupo Frontera que además ellos ya tienen una canción juntos y que esa canción pues es dedicada a Tejo Pluma por si muchos no sabían la letra que dice la canción de Nicky con Grupo Frontera pues todo lo que tiene que ver lo que pasó Nicky Nicole en los últimos meses que pues vivió con peso pluma y todo así que si no lo han ido a escuchar escuchen lo que dice la letra que estuvo escribiendo pues Nicky Nicole lo que a ella le encanta mucho escribir las canciones así que les muestro aquí en donde Nicky Nicole se encontraba tomándose un tequila que no la pasó para nada bien ella pensó en ese momento que estaba tomando agua pero pues no era agua sino un tequila que pues ha de ser súper fuerte por la reacción que Nicky Nicole estuvo haciendo por los gestos y la cara pues Grupo Frontera pues por un momento como que le dio risa así que les dejo y vean este momento como reaccionó Nicky Nicole así que que opinan ustedes amigos ahí de ver a Nicky Nicole pues ahí conviviendo con Grupo Frontera en México ahora que Nicky Nicole se estuvo presentando en ese festival pues ahí se encontraba con Grupo Frontera así que ahora se le hizo colaborar con ella porque como ustedes saben Grupo Frontera estuvo colaborando con peso pluma hace algunos meses en donde ellos estuvieron interpretando la canción de Tulum así que que opinan ustedes al respecto de que Nicky Nicole en ese momento pues se la había pasado así y qué mal pues en ese momento cuando tomó el tequila y pensó que era pura agua